Otra cosa que tenemos que reconocer es que algunos textos hablan de la voluntad de Dios para la salvación de todos. Por ejemplo, ya leímos Romanos 5, 18 y 19. También leímos 2 Corintios 5, 14 y 15. Vamos a leer también 1 Timoteo 2, 1 y 4. 1 al 4 dice, Es un texto, pues, también un poco difícil para cualquier persona. No solamente para calvinistas o arminianos. Porque si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, entonces, ¿por qué no lo hace? Porque es obvio que no lo hace. Entonces, tenemos un enigma aquí. Si quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, ¿por qué no lo efectúa este querer, este deseo? Pues, aquí podemos hacer un par de comentarios. Uno es que el contexto, cuando usa la palabra todos, el contexto da la idea de que está hablando de todos los diferentes rangos de sociedad, todos los diferentes grupos de humanos. Porque menciona algunos grupos, dice, Exhorto, pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y luego dice, por los reyes, por los que están en autoridad. Y luego habla de que, pues, orando por ellos, podemos vivir tranquilamente. Entonces, aquí, aquí podemos, yo creo que en el contexto, decir que cuando habla de que quiere que todos los hombres sean salvos, en el contexto posiblemente está diciendo, quiero que los reyes sean salvos, que los norteamericanos sean salvos, que los chinos sean salvos, que los pobres sean salvos, como todas las categorías de hombres sean salvos. Puede ser una explicación. Ustedes tendrán que juzgar si el contexto permite esa interpretación. Y la otra idea es que encontramos en la Biblia que hay ciertas cosas reveladas, reveladas de la voluntad de Dios, y otras cosas que Dios no revela. Entonces, y puede haber a veces una tensión entre estas cosas. Por ejemplo, Dios quiere que todos obedezcamos su santa ley. Sí. Claro. Entonces, este, pero no ha ordenado, no ha decretado, no ha garantizado que todos obedezcamos su santa ley. Entonces, aquí tenemos como una tensión entre lo que Dios quiere, en cuanto a su voluntad revelada, y lo que Dios ha decretado, y no tenemos acceso a eso. No estamos tratando de decir que hay una tensión en Dios, pero nosotros tenemos solamente parte de la información. Tenemos su palabra revelada. No tenemos acceso a su decreto eterno. Solamente la parte que está revelada aquí. Entonces, en su palabra, ¿qué dice? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Esto es lo que nos toca a nosotros. Ahora, ¿qué ha decretado en cuanto a quienes van a creer y no creer? Pues no tenemos acceso a eso. Entonces, nosotros, ¿en qué nivel operamos? ¿Operamos en el nivel del decreto secreto de Dios? No, porque no tenemos acceso a eso. Nosotros tenemos que operar, y los mismos escritores del Nuevo Testamento tuvieron que operar al nivel de lo que Él ha revelado. Entonces, ¿qué ha revelado? Pues Él manda que todos se arrepientan y que crean en Jesucristo. Es lo que ha revelado en cuanto a lo que quiere, lo que es su voluntad. Pero este no es el único ejemplo en cuanto a cómo Dios expresa su voluntad en sus mandatos, pero en su decreto, pues es claro que no ha efectuado que todos respondan positivamente a lo que es su voluntad expresada. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Todos pueden significar judíos como gentiles, todos los creyentes, todos los gobernantes, dependiendo del contexto. Bien. Y la otra cosa, a veces, a veces se entiende esta cuestión del alcance de la muerte de Cristo, la expiación particularizada, la expiación personal, a veces, a veces se entiende como si estuviera en contra de las invitaciones que el Evangelio extiende a todo el mundo. Pero, al contrario, la base de nuestra predicación del Evangelio o el apoyo de nuestra predicación al Evangelio es que Dios ha escogido a los suyos, Cristo ha muerto por los suyos, y el Espíritu Santo inevitablemente, irresistiblemente, traerá a los suyos a creer en Cristo y recibir la salvación. Entonces, esto, a lejos de desanimarnos, debe animarnos a predicar el Evangelio sabiendo que algunos responderán. Algunos responderán. ¿Por qué? Porque, como, ¿se acuerdan cuando Pablo estaba recibiendo oposición y Dios, y no había gran respuesta, y Dios le dice, sigue predicando porque tengo mucho pueblo en este lugar? Pero no habían respondido todavía, pero Dios tenía a los suyos que iban a responder. Y podemos predicar sabiendo que Dios tiene mucho pueblo. Y que ellos van a responder. Ahora, muchas veces encuentran que dicen que no, pues el calvinismo y el evangelismo no van de la mano. Y, históricamente, no es cierto. Y estamos aquí reuniéndonos en una iglesia que demuestra que no es cierto. Aquí es una iglesia presbiteriana, una iglesia reformada, que fue la cuna del programa Evangelismo Exposivo, que ha enseñado a millones de personas, supongo que millones de personas, a compartir su fe con otros. Entonces, pues aquí estamos en un contraejemplo a esta idea. Pero si lo pensamos teológicamente, no solo históricamente, teológicamente, El arminianismo, el arminianismo, que tiene una expiación limitada en su poder, tiene la posibilidad de fracasar por completo. Y, ¿qué quiero decir con esto? Si salgo a predicar en una mentalidad arminiana, me toca a mí convencer a la persona a ejercer su propia voluntad, a hacer una decisión. Entonces, yo tengo que usar todo método que puedo, todo método legítimo, para convencerle a hacer esta decisión. Y, por lo tanto, históricamente, otra vez podemos hablar, ha habido muchos métodos que son como muy, muy persuasivos, pero hasta manipulativos, porque lo que tengo que sacar es una decisión de tu voluntad. Una decisión de tu voluntad. Y es posible que a través de toda la historia del mundo, es posible, en el esquema arminiano, que nadie responda. Que nadie responda. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo no garantiza la salvación de nadie, sino solamente hace salvables a todos los seres humanos. Entonces, teóricamente, gracias a Dios no es lo que pasó, pero, teóricamente, en un esquema arminiano, es posible que nadie nunca responda, responde al Evangelio. Pero, en el esquema calvinista, no es solamente posible que la gente responda, es necesaria que la gente responda, es garantizado que la gente responda. ¿Por qué? Porque Dios los escogió, Cristo garantizó, efectuó su salvación, en una forma objetiva, y todavía no hemos llegado a la neumatología, pero el Espíritu Santo, efectivamente, los traerá a la salvación. No negamos la necesidad de la fe, nadie será salvo sin responder a Cristo, sin ser regenerado, sin experimentar la gracia de Dios y recibir esa gracia de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué pasó conmigo hace 40 años? ¿Por qué creí yo en Jesucristo? Ahora tengo una respuesta. Y la respuesta es que Dios, desde antes de la fundación del mundo, me tuvo misericordia. ¿Por qué a mí? No tengo la menor idea. No encuentro ninguna explicación en mí. Es por su pura y soberana gracia. Y que hace 2.000 años, Cristo murió por mí. Y en 1979, el Espíritu Santo, efectivamente, obró en mí para producir fe y arrepentimiento. Entonces, yo no puedo tomar crédito por ningún paso de lo que pasó en mi salvación. Toda la gloria es de Dios. Y si tú me preguntas, me cayó muy, muy en gracia, en gracia, estuve en un evento de la comunidad y nuestra iglesia tenía una mesa ahí y otras iglesias tenían mesas ahí. Y yo me fui a presentarme, no solo con las iglesias, pero quise ir y presentar y animar a las otras iglesias y luego platicar con otras personas también de grupos y negocios, etc. Y fui con una iglesia y la esposa del pastor inmediatamente me empezó a preguntar ¿qué diría yo a Dios si Él me preguntara ¿por qué debo dejarte entrar aquí en el cielo? Y me cayó en gracia porque es el método que utilizaron aquí en Evangelismo Explosivo. Son dos preguntas que hacen y fue el método en el cual fui yo entrenado hace 40 años y esta hermana estuvo haciéndome esas preguntas y me encantó. ¿Y cuál fue mi respuesta? Mi respuesta no fue cuando preguntó ¿por qué debes tener o crees que podrías tener la entrada en el cielo y la salvación? Mi respuesta no fue porque yo decidí creer no, mi respuesta fue Jesucristo es mi justicia Jesucristo satisfizo Dios y Él dio su vida por mí y Él resucitó por mí y esto es lo que creo pero la respuesta no es lo que he hecho yo al creer la respuesta es lo que hizo Cristo al dar su vida y resucitar por mí entonces nosotros al salir pues predicamos sabiendo que va a haber una buena respuesta hechos hechos combina estos estos hechos de la del plan eterno de Dios y la respuesta en el tiempo y cada cristiano ha experimentado eso en Hechos capítulo 13 Hechos Hechos 13 hay una predicación Pablo predica y luego en 48 en 48 dice oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron y creyeron y tenían que creer para ser salvos es lo que el Evangelio dice pero dice y creyeron quienes todos todos los que estaban condenados para vida eterna si dice creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna entonces aquí en este versículo es fascinante porque tenemos el plan eterno de Dios y no tenemos acceso a ese plan hasta que se revele en el tiempo y dice aquí todos creyeron quienes creyeron los que fueron ordenados a la vida eterna ordenados o escogidos si lo mismo exacto si lo mismo ordenados escogidos para la vida eterna y en esa confianza en esa confianza salimos a predicar el Evangelio porque nuestra propia experiencia no es de habernos preparado habernos mejorado haber llegado a un nivel superior para que estuviéramos listos para hacer un acto de nuestra propia voluntad nuestra propia experiencia es encontrarnos creyendo y somos una sorpresa para nosotros mismos y cuál es la explicación la explicación es que gracias a él por palabras que solamente él tiene o por razones que solamente él tiene él nos tuvo misericordia desde eternidad Cristo murió por nosotros y el Espíritu Santo obró en nuestras vidas cuando Dios quiso y en esa confianza salimos y predicamos a otros porque hay otros ordenados a vida eterna y sabemos que es una vasta multitud una vasta multitud que nadie puede contar y encontramos en Apocalipsis Apocalipsis es es uno de los libros misioneros más animadores porque encontramos que en Apocalipsis cuatro y cinco que hay una un culto de adoración y el culto crece y crece y crece y hay ángeles y hay seres vivientes y y luego hay más y más personas y dice y toda cosa creada cinco trece toda cosa creada que está en el cielo sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el dominio por los siglos de los siglos y dice aquí en esta alabanza dice que Cristo el cordero de Dios déjame encontrar lo que busco aquí en el cinco dice digno eres aquí está cinco nueve y cantaban un cántico nuevo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu lengua pueblo y nación y ellos has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra entonces Cristo murió ¿por quiénes? por muchos por una vasta multitud por eso salimos a predicar con confianza de que por medio de de la la locura de la predicación como Pablo lo dice Dios va a traer a los suyos bien y hasta ahí para el día de hoy y en ocho días si Dios permite seguimos con la eclesiología que es la doctrina acerca de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia